Buenas noches 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 y no pasó, porque no necesito ir más abajo, ir más abajo, niña, ir más abajo, a tu cuesta me siento bien, y no pasó. Por bailar el pingacho me dieron un real, báilalo, báilalo, bajadito, báilalo, que te quiero un poquito. Se baila de lao, del otro acostado, y de la trasera también delantera, ahora sí que te quiero de veras, ahora sí que te quiero morena. El pingacho se baila en la iniesta, los domingos y días de fiesta, se baila de lao, del otro costado, y de la trasera también delantera, ahora sí que te quiero de veras, ahora sí que te quiero morena. Gracias. 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 Gerineldo, gerineldo, paja del rey más querido, quien te tuviera esta noche, quien te tuviera esta noche y en mi jardín florecido. Gracias. Válgame Dios, gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo, quien te pudiera gozar, quien te pudiera gozar, dos horas a mi albedrío. Gracias. Como soy vuestro criado, señora os burráis conmigo, no me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que deberás te lo digo. Y a qué hora, mi señora, vendré yo a lo prometido, sobre las doce o la una, sobre las doce o la una, que el rey estará dormido. Media noche ya ha llegado, Gerineldo no ha venido, oh Malaya, Gerineldo, oh Malaya, Gerineldo, quien amor puso contigo. Media noche ya ha llegado, Gerineldo, oh Malaya. Media noche ya ha llegado, Gerineldo. Media noche ya ha llegado, ya ha llegado. ¡Mamarina! 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 Gracias. 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 Gracias.